Adiós casita Bueno, pues dejo aquí mi casa Y... pero la dejo por una buena causa Y es que por fin ha llegado el momento Del viaje a Orlando Viene el metro, no puedo hablar Como os decía antes de que pasara el fantástico metro Es que hoy dejo la casa en la que he estado aquí en Queens En el barrio de Queens Para irme a Manhattan ¿Por qué? Porque mañana desde el aeropuerto de Newark, New Jersey Tengo el vuelo a Orlando Por fin a Orlando, madre mía Y como desde aquí está un poco lejos Pues hay una cadena de hoteles Que es española, que es la cadena Roommate Que me ha dicho Cristian, venga te invitamos a nuestro hotel Grace Que está en Times Square Así lo visitas Y mañana estás un poquito más cerca del aeropuerto Así que allá me voy ¿Os venís o qué? Ya he salido del metro Curiosamente la misma salida Que pudisteis ver hace unos cuantos vídeos Cuando la nevada ¿Os acordáis que salimos del metro Y se veía todo Times Square con nieve? Pues era el mismo sitio Fijaos cómo ha cambiado el paisaje Y ahora estoy ya llegando a Times Square Porque este hotel El Roommate Grace Está en la calle 45 Que eso es pleno Times Square Fijaos dónde estoy Es gracioso porque me siento Como volviendo a Nueva York de nuevo Aquí con la maleta En Times Square Es como otra llegada a Nueva York Aunque en realidad es Es casi la ida O sea casi me voy Pero no porque volveré otra vez Después de Orlando O sea es una locura de viaje Lo sé Pero mola ahora mola Ok Madre mía Necesitaba una cama así Hace ya muchos días Pero bueno Es que además de estas habitaciones Que ya veis que son una pasada Me han dicho que el Roommate Grace Es uno de los pocos hoteles de Manhattan Que tiene piscina cubierta Pero es que no solo eso Es que se supone Que te puedes tomar un cóctel Mientras te bañas Y si buceas Escuchas música Porque hay hilo musical subacuático O sea por favor Eso tengo que probarlo Buenos días Ojos rojos Cara de dormido Eso solo puede significar buenas noticias Que cojo un vuelo Que cojo un vuelo Yo cuando tengo esta cara Es que voy al aeropuerto Es que estoy madrugando Así que nada Me he levantado Aquí en el hotel Roommate Ahora me voy a desayunar Que aunque hay desayuno Hasta las 12 Pues yo tengo que ir ya Porque si no pierdo el vuelo Y no es plan Y nada Y después ya pues Me voy hasta la estación De Penn Station Que desde allí Tomaré un tren Y luego otro tren Hasta el aeropuerto de Newark Pero bueno Os venís a desayunar Ok Ya sabéis que yo soy muy fan De los desayunos De los hoteles Y de los aviones Así que a ver que me encuentro En el hotel Venga vamos Que tengo hambre Vamos vamos Pues venga Vámonos para el aeropuerto Que no es el aeropuerto Ni el JFK Ni el aeropuerto de La Guardia Que somos los aeropuertos de Nueva York Sino que es el aeropuerto de Newark Que está en New Jersey Es decir Está en otro estado No en el estado de Nueva York En realidad Lo único que voy a hacer Es cruzar el río Hudson Y eso ya es el estado de Nueva Jersey Y ahí está el aeropuerto Así que ahora Me voy hasta Penn Station Que es la estación de trenes Que está debajo De Madison Square Garden El famoso lugar Donde se hacen partidos Y conciertos y demás Y desde allí tomaré un tren Hasta el tren Que va después al aeropuerto Así que bueno Me queda como una horita de viaje Vamos allá ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.